Hola amigos de Sport Power 2, mi nombre es Andrés Gutiérrez, comunicador social de la Fundación Arcángeles y del Proyecto. Quiero darles la bienvenida al décimo capítulo de En la Jugada con Sport Power 2. En este capítulo vamos a hacer un pequeño recorrido por el proceso de acompañamiento que ha hecho Sport Power 2 en los territorios y que se busca implementar en este acompañamiento. Entonces, así que, bienvenidos. En estos últimos meses, nuestro componente de fortalecimiento ha estado trabajando en algunos municipios de Colombia y esta labor está relacionada con la formulación de política pública de discapacidad de algunos municipios, que no es otra que la búsqueda de fortalecimiento de los bienes públicos y el beneficio para la comunidad. En este apartado especial vamos a hablar de la comunidad con discapacidad y su entorno, pero dejemos que sean nuestros invitados los que nos cuenten cómo ha sido este proceso, las dificultades y los logros que sobresalen en este importante tema. Primero, nos acompaña Genzi López, consultora en fortalecimiento organizacional para el Proyecto Sport Power 2 y quien ha estado al frente de estos procesos de acompañamiento. Hola Genzi, ¿cómo vas? Hola Andrés, cordial saludo. Muchas gracias por la invitación a este espacio en la jugada con Sport Power 2. Estamos acá para contarle a nuestra audiencia cómo hemos avanzado en nuestro proceso de fortalecimiento. También nos acompaña César Arevalo, consultor para fortalecimiento organizacional del proyecto. César, ¿cómo estás? Hola Andrés, gracias por la invitación. Un saludo para ti, para todo el equipo de comunicaciones del Proyecto Sport Power y el equipo de la jugada con los derechos y pues, por supuesto, muy contentos de poder tener este espacio para compartir con toda la audiencia sobre ese tema de la inclusión de las personas con discapacidad y lo que estamos haciendo en el componente de fortalecimiento organizacional en este momento. Genial César. Bueno, ya damos un pequeño contexto de la importancia que ha tenido este acompañamiento para la generación de políticas públicas en los territorios y me gustaría precisamente, Genzi, preguntarte ¿qué se busca implementar en los territorios con el acompañamiento en sus procesos de política pública de discapacidad y cómo se ha llevado a cabo este proceso de acompañamiento en este 2023? Bueno Andrés, pues para poder contarles a nuestra audiencia cómo se hace este proceso es importante en primer lugar recordar que nosotros en las fases anteriores del proyecto realizamos procesos de acompañamiento en territorios para la conformación y funcionamiento de sus comités de discapacidad. En ese contexto, en esta fase, la última como tú la mencionas, una de las metas que tiene nuestro componente se refiere a poder acompañar algunos de esos territorios que fortalecimos la fase anterior en sus procesos de política pública de discapacidad. En ese orden de ideas hemos seleccionado algunos territorios entre los cuales se encuentran el Distrito de Santa Marta, el Departamento de Magdalena, los municipios de Fundación Aracataca y Ciénaga Magdalena para acompañarlos en sus procesos de política pública de discapacidad. Es importante que nuestra audiencia recuerde que la política es un proceso que se compone por cuatro momentos. El primer momento que esté en la agenda pública, el segundo momento que se haga un proceso de formulación de la política pública que es donde se consolida el documento y se construye el plan de acción para su implementación. El tercer momento es precisamente que a través de ese plan se pueda implementar la política pública y el cuarto momento es que de manera permanente estemos monitoreando y hagamos una evaluación final de esa política. Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro momentos, lo que hemos hecho es poder determinar en qué momento está cada uno de estos cinco territorios con los que estamos trabajando para poder brindar ese acompañamiento para consolidar esos procesos. Entonces, por ejemplo, tenemos el distrito de Santa Marta que estaba en su momento de formulación de la política pública de discapacidad. Nosotros orientamos metodológicamente todo el proceso de recolección de insumos para la formulación de la política. Brindamos orientaciones metodológicas al equipo técnico de la alcaldía para la consolidación del documento de la política y la construcción del plan de acción a través de mesas de trabajo con las secretarías de despacho y demás dependencias que conforman el gobierno. Entonces, este es un ejemplo de un territorio que está en momento de formulación de política. Al igual que el distrito de Santa Marta, este mismo trabajo lo estamos desarrollando en Aracataca y Fundación, es decir, que estos dos territorios también están en su momento de formulación. Por otro lado, tenemos el caso del departamento de Magdalena. El departamento de Magdalena se encuentra en la fase de conformar su comité de discapacidad para poder avanzar con la política pública de discapacidad. Entonces, está en otro momento. Y en el caso del municipio de Ciénaga, Magdalena, este es un municipio que ya tiene formulada su política, por lo que el acompañamiento que estamos haciendo se está centrando en su proceso de implementación de la política a través de la revisión del plan de acción y las metas que contiene. Entonces, pues decirles que este acompañamiento que hacemos depende de las necesidades del territorio, depende de ese momento en el que se encuentra el territorio en su proceso de política para poder brindar orientaciones metodológicas que sean oportunas y pertinentes de acuerdo con estas necesidades que tiene como tal el territorio. César, ya entrando en un punto más específico y a modo informativo, me gustaría que nos contaras qué debe tener un municipio para poder desarrollar un proceso de política pública adecuada y Sport Power 2, qué les transfiere a los municipios para esta implementación. Bien, Andrés, importante tener en cuenta aquí, para conversarlo con toda la audiencia, lo que significa el término política en este caso. Para responder primero a la pregunta que me haces, un municipio, un territorio debe tener primero que todo voluntad. Y esa palabra es muy importante porque la voluntad supone el deseo de generar una estrategia o una acción que permita un cambio. En el caso de discapacidad, lo que buscamos es que un territorio se convierta en un territorio incluyente. Pero esa voluntad no puede quedarse solamente en el deseo. Esa voluntad tiene que materializarse en algo práctico. Cuando hablamos de política, en este caso hablamos de una decisión de transformación. Entonces, cuando hablamos de política pública de discapacidad, hablamos de una decisión de transformación sobre las condiciones de exclusión de las personas con discapacidad y del territorio para que ese territorio se convierta en un territorio incluyente. Entonces, ¿cómo se traduce esa voluntad en algo práctico? Se traduce primero en que el tema de discapacidad, en este caso, está en un plan de desarrollo. Entonces, el plan de desarrollo es un instrumento que le permite al territorio establecer cuáles alcances quiere lograr para poder generar un cambio que beneficie a todas las personas que habitan en ese territorio y que potencialmente van a estar allí en ese territorio. Además de eso, cuando queda en un plan de desarrollo, pues tenemos que hacer un proceso, como ya lo decía Hensi, tenemos que volver esa voluntad, ese establecimiento formal de querer cambiar las cosas en un proceso que nos lleve a construir esa decisión, esa política pública en cuatro momentos, en una formulación, pues previo al tema de que ya está en el plan de desarrollo, luego una formulación, luego una implementación y luego una evaluación. ¿Y qué implica eso? Dos cosas. Primero, que se dé un reconocimiento, en este caso, de las personas con discapacidad, como ciudadanas de ese territorio y ese reconocimiento se da a través de una norma que promueve que se hagan las acciones afirmativas en vías de que las personas ejerzan su ciudadanía. Y segundo, que haya una redistribución. Y esa redistribución significa que se generen recursos, se organizen los recursos en la planeación territorial para que contemplen a la población con discapacidad. Y eso se logra estableciendo unos objetivos, unas metas, unos alcances y generando un plan de acción para la gestión territorial en discapacidad. Y ese plan debe tener unas metas concretas que den cumplimiento a la norma, es decir, que traduzcan ese reconocimiento en algo práctico y que además también generen una organización de los recursos para tal efecto. Esa es como la condición, esa voluntad traducida en unos términos prácticos. ¿Qué transferimos nosotros? Parte del componente de fortalecimiento a los territorios, el desarrollo del proyecto y relacionado con política pública. Un método para que todo ese camino se pueda hacer de una manera efectiva. Hay que contar que para hacer política pública, cualquier territorio tiene una infinidad de métodos. Puede utilizar muchos métodos que han sido construidos por investigadores, por gente que ha trabajado en este tema. Durante muchísimo tiempo estamos hablando casi que desde los años 50 para acá, entonces para que ustedes tengan una idea de cuántos métodos puede haber. En el caso de discapacidad y en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, desde el año 2015 se estableció por parte del Rector del Sistema Nacional de Discapacidad un método para hacer política pública en discapacidad, sea en una localidad, en un municipio, en un distrito, en un departamento o a nivel nacional. Ese método tiene nueve pasos que, si se siguen de manera adecuada, van a permitir consolidar una política que, como les decía anteriormente, tenga en cuenta el reconocimiento, pero que también en la parte práctica manifieste una redistribución concreta, porque las políticas públicas también son un tema de recursos. Nosotros lo que hacemos es transferir ese método, de manera que los territorios lleguen a tener esa política pública y que puedan efectivamente consolidar acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad. Y eso lo hacemos de una manera que permita que el territorio también lo aprenda. Entonces, somos muy del Aprender Haciendo y lo que hacemos es poner a disposición ese método, que es un método que, como les decía, parte de la Rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad y que aún está vigente ese método, para que los territorios lo apropien y podamos desarrollar ese ejercicio de la mejor manera. Es decir, que no se quede un tema solo de discurso, sino que de verdad se pueda establecer algo mucho más completo, un beneficio de la población con discapacidad. Me llama la atención, César, esto que comentas, porque muchos municipios pueden llegar a utilizar cualquier método y al final de cuentas es lo que se busca, ¿no? Para encontrar resultados positivos es necesario utilizar el proceso adecuado, ¿no crees? Así es. Y eso que mencionas es importante resaltarlo, referirme brevemente, porque a veces los municipios desafortunadamente dicen bueno, vamos a cumplir con un requisito que nos ordena la ley, es hacer una política pública, pero nada, lo podemos hacer en ocho días y sacamos un documento y ahí lo que se encuentra uno a veces es que hay como una lista de objetivos e intenciones, pero con eso no pasa nada en concreto. Entonces, hacer política pública uno se puede demorar, si quiere, uno o dos días o se puede demorar mucho más. Entonces, lo que es importante mencionar es que no por hacerlo más rápido se va a hacer bien, ¿sí? Entonces, una recomendación siempre a tener en cuenta es que las políticas públicas no se sacan o no se hacen de la noche a la mañana. Eso es un proceso que tarda un tiempo considerable. Tampoco estamos hablando aquí, pues, que hacer una política lo demora cuatro años o tres, pero sí es un tiempo donde se deben dar esos pasos. Entonces, a veces por querer hacerlo rápido, pues lo hacemos mal. Entonces, esta metodología de los nueve pasos que ha dado la rectoría del sistema lo que busca es precisamente evitar ese tipo de problemas que las alcaldías, las gobernaciones hagan políticas públicas de cualquier manera que no van a tener ningún impacto y que, por supuesto, van a generar un gasto en recursos, en tiempo, que no va a tener ningún efecto. Entonces, es importante, importante tener en cuenta todo este proceso. Como veníamos comentando hace varios capítulos y dada la finalización de nuestro proyecto, quiero preguntarle a Genzi César, ¿qué se busca entregar en los territorios y dejar como base con esta caja de herramientas que está elaborando el proyecto en materia de fortalecimiento? Primero, Genzi, ¿puede ser? Claro, Andrés. Es importante poderle contar a nuestra audiencia que en un proceso de gestión del conocimiento de las fases anteriores que hemos tenido en el proyecto, hemos consolidado una caja de herramientas para el fortalecimiento de comités de discapacidad. Entonces, refiriéndonos a ese método que mencionaba César, que se requiere o que está establecido para hacer política pública de discapacidad y que fue emitido por el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, pues el primer punto de ese método es la conformación del comité de discapacidad en el territorio. Entonces, como el primer paso para hacer política es poder conformar ese comité en el territorio, nosotros, a través de las diferentes fases que hemos tenido en el proyecto, hemos podido tener esta experiencia de orientar a varios territorios en varios departamentos de Colombia para que puedan conformar y hacer funcionar su comité de discapacidad de acuerdo con los objetivos para los cuales fueron creadas estas instancias de participación de acuerdo con las normas vigentes. Entonces, en ese orden de ideas, hemos consolidado esta caja de herramientas para el fortalecimiento de comités de discapacidad, que lo que hace es brindar una guía práctica a los territorios para que puedan no solo cumplir la Ley 1145 de 2007 frente a la conformación y el funcionamiento de sus comités, sino para que puedan establecer estos espacios de interacción permanente entre la administración territorial, bien sea la alcaldía, bien sea la gobernación y la sociedad civil de las personas con discapacidad para consolidar su proceso de política pública de discapacidad. Entonces, esta caja de herramientas tiene cinco elementos principales, tiene tres rutas, una ruta para el diagnóstico de la conformación, funcionamiento y gestión de comités de discapacidad, una ruta para la conformación de comités municipales y locales de discapacidad. En esta ruta, básicamente, lo que hacemos es que a través de 11 pasos se orienta a los territorios, a los municipios y a las localidades para que puedan conformar sus comités de discapacidad de manera democrática y participativa y respondiendo a los requerimientos de las normas vigentes. Como tercer elemento de la caja de herramientas, se tiene una ruta para el funcionamiento de comités de discapacidad. Esta ruta le brinda elementos a los territorios para que, en primer lugar, puedan construir, socializar y aprobar un reglamento interno, teniendo en cuenta que son las bases para el relacionamiento entre los integrantes del comité y también para que puedan construir, socializar, aprobar y hacer seguimiento a su plan operativo. El plan operativo, entendido como una herramienta de gestión con vigencia a un año, que lo que hace es responder a los objetivos que tiene el comité de discapacidad de acuerdo con la resolución 33-17-2012. Entonces, esta resolución que mencionamos tanto, pues es una resolución que reglamenta un poco la ley 11-45-2007 y en esta resolución, en los artículos 3 y 12, le dice a los comités de discapacidad cuáles son sus objetivos. Entonces, con este plan operativo, lo que se busca es que los territorios establezcan metas y actividades de acuerdo con su realidad para dar cumplimiento a esos objetivos que están en la resolución. El cuarto elemento de la ruta de función, de la caja de herramientas, perdón, el cuarto elemento de la caja de herramientas para el fortalecimiento del comité de discapacidad se refiere a un manual para el fortalecimiento de organizaciones de personas con discapacidad. A través de este manual queremos brindar herramientas que le permitan a la población con discapacidad poder tomar unas decisiones antes de dar el paso de conformar un movimiento asociativo. Lo anterior, ¿por qué? Porque el hecho de conformar un movimiento asociativo tiene unas obligaciones legales, unas obligaciones jurídicas que muchas veces la población con discapacidad desconoce y por ese desconocimiento, de manera posterior, incurren en gastos o en sanciones que imponen las entidades competentes. Entonces, con este manual, para la conformación y el fortalecimiento de organizaciones de personas con discapacidad, damos unas orientaciones técnicas, pero no solamente técnicas, sino también unas orientaciones psicosociales que se deben tener en cuenta a la hora de conformar un movimiento asociativo de las personas con discapacidad. Y por último, el último elemento que tiene la caja de herramientas para el fortalecimiento del comité de discapacidad, o sea, el quinto elemento sería, se refiere a el anexo para la incidencia en planes de desarrollo territorial. Este es un anexo que sistematiza unas experiencias que tuvimos en el año 2019, año 2019 que como este año 2023 es un año de elección de cargos, por ejemplo, de alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, asambleas departamentales. Entonces, en el año 2019 en algunos de los territorios de influencia del proyecto realizamos unos procesos de incidencia, orientamos a la población para que pudiera realizar procesos de incidencia con los candidatos a las alcaldías para poder conocer sus programas de gobierno y solicitar la incorporación de iniciativas en materia de discapacidad de acuerdo con la ley 16-18-2013 en esos programas de gobierno y de manera posterior la población realizó un proceso de incidencia en la construcción de los planes de desarrollo a inicios del 2020. Entonces, en 2020 cuando ya se sabía quién era el alcalde del territorio o la alcaldesa del territorio, la población con discapacidad hizo un proceso de incidencia para que en ese plan de desarrollo se incorporaran metas que estuvieran relacionadas con el cumplimiento de la ley 16-18-2013, es decir, con los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, este quinto elemento lo que hace es que consolida esa experiencia que se hizo en el 2019 y le da unas orientaciones a las personas con discapacidad para que puedan replicar esa experiencia en cada uno de sus territorios. Entonces, esta sea la oportunidad para recordarle a las personas con discapacidad, a sus familias, a sus cuidadores, que este elemento es un elemento que cobra mucha vigencia en este año porque en el mes de octubre se eliminan los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados. Entonces, es momento de poder usar este anexo para la incidencia, para poder organizarse en sus territorios y hacer un proceso de incidencia con los candidatos a estos cargos de elección popular y de manera posterior, en el mes de enero del 2024, iniciar la incidencia en la construcción del plan de desarrollo de cada uno de sus territorios. Importante, importante todo esto que comentas, Genzi. La verdad, todas estas bases son importantes para generar cada vez más inclusión y también me gustaría preguntarle a César cómo es la entrega de la caja de herramientas en los territorios. Sí, Andrés. Bueno, sumado a lo que ya Genzi nos compartió, nosotros con esta caja de herramientas tenemos un propósito y es mejorar la relación a partir del cumplimiento del rol que da la ley entre el gobierno y la sociedad civil de las personas con discapacidad para construir esa política pública. Cuando uno va a trabajar en el tema de discapacidad o va a ser líder en el tema de discapacidad hay tres cosas que tiene que tener en cuenta. En este tema como en todos los temas de corte social, llamémoslo así. Siempre hay una dimensión normativa, o sea, siempre tenemos un compendio de normas que nos dicen qué está pensando el Estado en términos de lo que es la garantía de los derechos. Por otra parte, hay una dimensión que la llamamos como esquemas de coordinación, o esquemas de gobernanza donde el gobierno y la sociedad civil se encuentran para ponerse de acuerdo, coordinarse de manera que puedan generar una dimensión práctica que es el tercer elemento y esa dimensión práctica es simplemente poner la norma a funcionar y cómo se pone a funcionar la norma a través de una política pública ya lo hemos hablado. Entonces, la intencionalidad de la caja de herramientas es contribuir en este esquema de coordinación que es el Sistema Nacional de Discapacidad con sus comités de discapacidad para que los actores que allí participan, gobierno y sociedad civil, tengan más claridades frente a su rol, tengan más elementos prácticos que poder poner a funcionar para que ese comité funcione de manera adecuada. Ya existen unas normas que son las que el Estado nos organiza en términos del tema de discapacidad en este caso. Ya existe una metodología con nueve pasos que era lo que habíamos mencionado para hacer política pública y nuestro énfasis precisamente con la caja de herramientas como Jensi la comentaba con sus elementos es fortalecer ese esquema de coordinación, dar unos elementos para el gobierno poder hacer mejor su gestión en el tema de discapacidad y dar unos elementos para que la sociedad civil también pueda hacer un mejor ejercicio de incidencia a partir de fortalecerse como movimiento asociativo. Entonces, esa es la contribución que nosotros generamos desde el proyecto de manera tal que cuando se pongan esos elementos por parte del gobierno y la sociedad civil en este comité de discapacidad pues se llegue a generar un proceso de política pública con estos nueve pasos que también pues hacemos un trabajo importante allí para que se cumpla con el propósito de los comités es que efectivamente es hacer la política pública de discapacidad con un documento de principios orientadores y con un plan de acción teniendo en cuenta que esto es un ciclo y no solamente pues unos documentos allí sin aplicabilidad. Esa es la contribución que hacemos desde el proyecto y por supuesto pues que todas las personas y todos los territorios que estén interesados en conocer más todo este proceso y cómo se da pues son bienvenidos por eso nos parece tan importante poder conversar aquí en el marco de la jugada con los derechos de este tema que para todos es de gran interés. Importante, importante como lo menciona César y pues bueno como lo ven la caja de herramientas va a ser un utensilio que ayudará a abordar las diferentes problemáticas en torno al tema de la discapacidad y la inclusión social y en este especial caso el fortalecimiento. Quiero aprovechar para invitar a los que estén interesados en todas estas cuestiones en territorio en términos de fortalecimiento organizacional y todo lo que hemos charlado en este espacio con Gens y César estar muy pendientes en la jugada con Sport Power 2 ya que vamos a estar extrapolando y complementando con nuestros invitados algunos de los temas que se van a encontrar en la caja de herramientas. No me puedo despedir sin antes darle las gracias a Gens y por brindar luces acerca de este tema tan coyuntural para la población con discapacidad. Muchas gracias Gens. Andrés muchas gracias por la invitación antes de despedirme también me gustaría que le contemos a la audiencia que entre el mes de junio y el mes de diciembre estaremos transfiriendo la caja de herramientas a los nuevos departamentos que son el departamento de Córdoba y el departamento de Meta por lo que hemos podido explorar con estos territorios es una transferencia que se está haciendo en articulación con la gerencia de inclusión de personas con discapacidad de la vicepresidencia de la república como ente rector del sistema nacional de discapacidad entonces contarle a la audiencia que en este tiempo que nos queda del año y de proyecto vamos a llegar a estos dos nuevos departamentos y muchas gracias por la invitación y nos volvemos a encontrar en la jugada con Sport Power 2. De igual forma me gustaría agradecerle a nuestro compañero y experto invitado en el día de hoy César muchísimas gracias a ti Andrés gracias por la invitación como siempre es un gusto poder hablar de estos temas aquí en el marco del proyecto Sport Power 2 y en este espacio y como siempre seguimos en la jugada con los derechos entonces un abrazo para toda la audiencia y para ti bueno gente eso fue todo por hoy no se olviden que pueden ver todos los capítulos en nuestras redes sociales los encuentran en Facebook como Sport Power 2 en Instagram y Twitter como arroba Sport Power 2 de igual forma ya pueden encontrar algunos capítulos en Spotify en formato de audio para que también nos sigan y compartan este contenido y por supuesto en el canal de YouTube de la Fundación Arcángeles eso fue todo por hoy mi nombre es Andrés Gutiérrez nos vemos pronto y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!